Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio a nuestro espíritu, no lo pueden ver los microscopios, nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar, este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso, respira el momento, respira el momento, en nuestra galaxia la historia se expande, desde lo mas simple hasta lo mas grande, crecimos junto a los cuerpos celestes, somos el norte, sureste y oeste, somos la tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas, absorbemos la luz de los rayos, mientras la clorofila navega por los tallos, los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros, hay una vía láctea repleta de neuronas, porque reproducimos mas ideas que personas, no somos pequeños ni muy grandes tampoco, somos muchos y también somos pocos, somos el golpe cuando aterriza, y también somos la piel cuando cicatriza, la muerte nunca nos venció, porque todo lo que muere, es porque alguna vez nació. Lengua, beso, boca, labio, niño, joven, viejo, sabio, calvo, rizo, pelo, lacio, techo, casa, cielo, espacio, sexo, orgasmo se humedece, quizás nunca, siempre a veces, libro, letra, cuento, narra, ron con hielo, trago, barra, tres millones de latidos en un periodo mensual, caminamos dando diez mil pasos en un día normal, crudo, hervido, asado, frito, guerra, iglesia, rezo, grito, muy poquito, demasiado, corro, vuelo, salto, nado, puede llegar algún día el colmo de la biología, vivir con sangre caliente, pa' morir a sangre fría. y a la 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 Respira el momento En nuestra galaxia la historia se expande Desde lo más simple hasta lo más grande Respira el momento Respira el momento En nuestra galaxia la historia se expande Desde lo más simple hasta lo más grande